Y quedan muchas barreras por superar. Por tanto, es importante que sigamos trabajando, que tejamos alianzas como las que estamos tejiendo en estas importantes jornadas y reivindicar la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Es un espacio formativo estas jornadas, pero también estas jornadas son un espacio para la reflexión sobre una realidad que, como decía antes, hemos cubierto muchísimos retos y estamos consiguiendo premios, pero eso no nos tiene que permitir pararnos, sino todo lo contrario, ser acicate y fuerza para seguir afrontando todos los retos que las niñas y las mujeres con discapacidad tienen para seguir desarrollando actuaciones en favor de los derechos que, sin duda, les son inherentes.